Presidente, ¿cuál es el balance que hace este año, más allá de lo que haya pasado con la delincuencia, la inflación, la inmigración? Es que lo que la gente no entiende es que lo que estamos tratando de instalar es una revolución. Incluso la inflación, la inmigración, la delincuencia, muchas veces pueden ser funcionales a los cambios que queremos hacer. Pero allá en general, esto no lo entiende, y muchos políticos tampoco. Yo quiero que al presidente Boric le vaya bien, pero el presidente Boric sigue pegado en ideologías del año 50-70. Yo quiero que al presidente Boric le vaya bien. Si nos va bien, significa que institucionalizamos esa revolución, que la hacemos permanente. Nos reímos a veces en las reuniones del segundo piso en la moneda, de lo que dicen algunos políticos. En una revolución se cambian las estructuras y se pagan los costos a corto plazo, los que está pagando Chile. Si esto lo decían amigos Sebastián de Polo hace un poquito más de un año, y ahora está con Lula Dacito como embajador en Brasil. No nos importa tanto hacernos cargo de los problemas cotidianos. Claro, empezamos a dar bono, un bono por aquí, un bono por allá, para no perder respaldo. Pero lo central es que queremos desarmar el modelo de la sociedad actual, para construir otro con los ideales progresistas. Con respecto a lo mismo, los incendios le han venido como anillo al dedo para recuperar la popularidad que había perdido. Esa técnica es vieja, más vieja que el hilo neve, pues si pasan todas las catástrofes. Los presidentes suben su popularidad. ¿Se acuerdan de Sebastián Piñera con los mineros, el pamérito, los 33? Sube la popularidad, pues. Si yo fíjese que hasta suspendí mi vacación, esta oportunidad Gabriel no la puede desaprovecharme. Uno va, ofrece ayuda, conversa con la gente, se saca fotos diseñadas por publicistas, es todo fantástico. Le quedó buena esta al publicista, ¿eh? Un loco, pues hasta parezco emocionado. ¿Cómo no va a subir mi popularidad, pues? Si la cosa funciona, está archi-mega-estudiado. En la misma línea, mucha gente no entiende por qué los indultos, sabiendo que le va a bajar la popularidad. Sí, pues sí, es obvio que sabíamos a quiénes estábamos indultando. Teníamos absolutamente todos los antecedentes, pero después salíamos a decirle a la opinión pública que no. Es que no podemos quedar mal. ¿Se acuerda lo que dijo mi vocera? Si el presidente hubiese tenido estos antecedentes a la vista, ¿no habría indultado a todas esas personas? A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Y obvio que sabíamos quiénes eran, por eso los indulté. Mi aprobación estaba por el peso, si fíjese que estaba más baja que la de Piñera en 2019. Si acá lo central era una cosa, no perder la calle. Y ese fue el sentido de los indultos. Si la aprobación es importante, pero no mucho como la mayoría cree. Lo relevante acá es manejar la calle. Ese 2 o 5% que están ahí, los comunistas duros, los sindicalistas, los anarquistas. ¿O por qué crees que con la inflación, la delincuencia, la inmigración que tuvimos el año pasado, no hubo ni una sola protesta? Siempre ha habido dos izquierdas. Y eso hasta el mismísimo presidente Lagos lo sabe. Esta izquierda son dos izquierdas. La izquierda que cree en un sistema democrático y que cuenta los votos. Y otros que piensan que hay momentos en la historia que han existido, sin duda alguna, en donde es la fuerza la que en definitiva se impone. Los indultos fueron un gesto a los más radicales, a ellos, para tener un gobierno más tranquilo en el 2023. Ese 5% vale más que el resto del 95% desde un punto de vista político. Si no, pregúntele a Sebastián Piñera. Me quedo dando vuelta a eso que dijo al principio, de que muchos problemas son funcionales para llevar a cabo la revolución. Pero obvio, por ejemplo, el tema de la inmigración. Desde nuestro sector siempre hemos creído en el internacionalismo de la izquierda. Si esto cuantas veces lo he dicho. Cuando salí electo... El viejo internacionalismo de la izquierda es un tema que tiene que volver a estar presente. Hace 10 años atrás decían lo mismo. Trabajadores del mundo, unidos. La patria es la clase, no la bandera. Y yo diría eso respecto al Estado-Nación. Y en ese sentido yo creo que es, si se quiere, un deber de cualquier militante de izquierda ser internacionalista. Hasta he tuiteado que el problema de Chile es que hay muchos chilenos. La inmigración es fundamental para construir ese internacionalismo en el que siempre ha creído la izquierda. Y hacemos como que queremos controlarla. Y hay gente que realmente nos cree. Como lo de mandar militares a la frontera con pistolas de agua casi. Claro, la gente cree que va a controlar algo la inmigración. Y solamente van a registrar a las personas que van entrando. Si esa es su función, pues... Si igual la sabemos hacer. Si siempre hemos creído en el internacionalismo. En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar. Y la única forma de hacerlo es siendo independiente. Y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo. Únete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos. En el link que se encuentra en la descripción del video. Hay quienes esconden la realidad. Y hay otros que la buscamos, comentamos y queremos difundir. Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza. Y sé parte de Ocultocracia.